Bola del Dragón Hoy un sueño multicolor brilla fuerte en mi corazón Como el sol entre las nubes con todo su gran esplendor La aventura empieza ahora, vamos pues allá, 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 allá Andaremos mil caminos en pos de la bola allar Surcaremos los mares y los aires con toda nuestra ilusión La bola del dragón será al fin nuestra Intentémoslo con valor, unidos a Goku no hay que tener Pues mis golpes y cállame, a todo respeto infunde ya lo vais a ver Vamos con Juan, dos a la vez, a buscar con ahí con la bola del dragón Sin duda será, convencido estoy, una aventura grande y llena de emoción Este mundo es una isla sin par Donde hay escondido un tesoro en él